...de país, de niños pobres y almidón, endeudados con los mismos que se los... Bueno, como estamos ayudando a algunas provincias, también ahora nos vamos a Cuaque. Nos vamos ahí con los chicos y sobre todo vamos a enviar todo lo que necesita la gente, que son las medicinas, los víveres, la ropa. Mira, agradezco a las personas que siguen ayudando, esta vez son dos buses que se van al Cuaque. Y bueno, la verdad que estamos ayudando con todo el corazón del mundo, porque desde el combate siempre vamos a apoyar. Así que muchas fuerzas y bendiciones para todos. Es impresionante cómo cada vez salen más buses y más buses hacia los lugares que más lo necesitan. Realmente feliz de estar ayudando y qué mejor que apoyar también a Cuaque que lo necesita tanto. Poniendo un granito de arena, veniendo de Miami, voluntarios de la Cruz Roja, así que la gente cubana que ponga un granito de arena para el terremoto, por esta causa. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Todos somos unidos, juntos somos la fuerza. Bueno, ya como ustedes vieron, ya está lleno, se va esto a Cuaque. Así que ya saben chicos, porque ya sabemos que todo es combate en Ecuador. ¡Aplausos! Bueno, continuamos aquí en las instalaciones de RTS y hablando sobre la ayuda que se ha brindado en estos días. Ámbar, Montenegro y Jessly Bustamante fueron a Babaoyo. Veamos. ¡Vamos!